Son las 9.49 y tal como habíamos dicho, estamos con el politólogo Alberto Vergara, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, al que pido disculpas por no haberlo podido recibir a la hora prevista, pero me imagino que él habrá escuchado y que comprenderá que tuvimos que conversar, naturalmente, con el presidente de la República, señor Vergara, muy buenos días. Fernando, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, usted habrá escuchado que tanto el presidente como el primer ministro nos han dicho que se han respetado las formas democráticas y que están actuando en un gobierno de transición para consolidar nuestra democracia. Sin embargo, usted hace dos días, en uno de los diarios más prestigiosos del mundo, el New York Times publica un artículo en el que sostiene que esta vacancia ha sido lograda gracias a un sistema político marcado, dice usted, por componentes y corrupción. Hola, Fernando. Bueno, déjame comentar que creo que el presidente acaba de desperdiciar la oportunidad de tender un puente para salvar su presidencia. Creo que se ha mostrado en la entrevista que es la primera que da para el público peruano grande se ha mostrado como un presidente que no entiende absolutamente nada de lo que está ocurriendo, se ha referido a una crisis económica, se ha referido a la crisis sanitaria, y que no sé si por estar completamente distraído o por no querer tocar el tema, ha obviado lo que es lo fundamental, que es que hay una tremenda crisis política. El señor pareciera no entender que hay una crisis política, y creo que el uso reiterado de esta frase equívoca, que es la de transición democrática, en un momento en el cual, si algo estamos viviendo en realidad, es una transición autoritaria. Lo que hemos visto en estos cuatro últimos días, Fernando, es la construcción paulatina, es decir, en este momento es menos grave ya discutir si lo que ocurrió hace cuatro días es un golpe de Estado o no, porque lo que sí hemos visto en cuatro días es que están tratando de construir un régimen autoritario que socave la democracia. Creo que hay suficientes... ¿Dónde ve usted los signos de esa construcción autoritaria? Fernando, por lo menos hay cuatro fuentes de ilegitimidad en este gobierno muy graves. La primera es una agenda contra el Estado de Derecho, que tú la has aludido, lo que ha ocurrido con el procurador de intentar sacarlo el mismo día, el intento de control del canal del Estado para que sea una marioneta del gobierno, el intento de sacar con sus aliados del Congreso una reforma que relajaba las cuestiones que permiten la minería informal, la sucesión de conflictos de interés que hay aquí. Esto es un problema de la ley. Están en contra de la construcción de un Estado en el que prime la ley. El señor Antero Flores Arauz ha sido abogado, su estudio, ha sido suyo defensor de varias de estas universidades que luchan desde hace años para descarrilar la reforma económica. Esa es una primera fuente de ilegitimidad. Reforma universitaria, dice usted, no reforma universitaria. Sí, de reforma universitaria. Luego hay un problema de legitimidad democrática, Fernando. Bueno, este es un gabinete que si el origen tenía algún problema y era controversial, el presidente tendría que haber construido un gabinete plural, de ancha base. Y lo que ha construido es un gabinete que parece un panel de invitados de rey con barba. Eso no tiene ninguna representatividad en el país y es normal que se enardezca, porque es un gabinete que la gente percibe que nunca podría estar en el poder por la vía de las elecciones y, por lo tanto, es una cachetada a la voluntad popular. En cuarto lugar, en tercer lugar, Fernando, creo que hay que dejar muy en claro la brutalidad policial. Esto no es aceptable. Hay policías de civil armados amedrentando a la ciudadanía que está pacíficamente protestando. ¿Qué cosa creen? ¿Que en cuatro días pueden construir Nicaragua, Venezuela, donde hay milicias que atormentan a la sociedad civil? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa creen que han construido aquí? Y la última fuente de ilegitimidad muy grave es que, evidentemente, todo esto se está conociendo en el extranjero y hay una recepción por lo menos controversial del gobierno y hay una, de otro lado de los actores internacionales, hay una recepción muy fría. Los comunicados del sistema de Naciones Unidas, de la embajada inglesa, de la embajada norteamericana, ni siquiera mencionan al señor Merino. Entonces, creo que las fuentes de ilegitimidad que se han sumado hacen que el origen, si es golpista o no es golpista, va siendo menos importante porque ya están, a todas luces, intentando construir un régimen que es contrario a la democracia y, por tanto, se parece más a una transición autoritaria que a una transición democrática. ¿Qué cosa es lo que nos ha llevado hasta lo que usted nos está presentando? ¿Cuál es la motivación, cuál es la causa de este régimen que usted describe como de vocación autoritaria? Bueno, yo creo que, Fernando, para otra ocasión podremos hacer una conversación, un seminario sobre las razones de larga data que están expuestas en el artículo que tú has nombrado, cosas sistémicas, pero creo que en la coyuntura en la que estamos hay que hablar de lo puntual. Y lo puntual es que aquí tienen responsabilidad dos grupos de actores. Una es los quienes pusieron a este gobierno en el poder. Y eso es muy importante que lo escuchen el señor Marco Arana, el señor César Acuña, los señores de Acción Popular. Ellos han avalado este gobierno que se está montando tan rápidamente en algo ilegítimo en estos días que no comprende la dimensión del hartazgo ciudadano. Creo que ellos tienen que ser los primeros responsables en haber puesto este gobierno. Y la segunda fuente de responsabilidad muy importante es quienes pertenecen y están apoyando a este gabinete que tienen que saber que van a ser responsables por los actos que están firmando, que esto puede terminar en violaciones graves de derechos humanos y que pueden terminar metidos en un gran problemón cuando esto haya pasado. ¿Es que la ciencia política puede ayudarnos para imaginar una salida a esta crisis que usted presenta en los términos duros en que lo ha hecho? Mira, Fernando, yo creo que la salida política es necesaria y tiene que estar siempre asociada a la constitucionalidad de las salidas. Tengo la impresión que en las conversaciones que he tenido en los últimos días, en los últimos dos días. La sensación que se generaliza es que es muy difícil en términos políticos que este gobierno pueda sostenerse en el tiempo y, por lo tanto, entiendo que comienzan a haber conversaciones en el Congreso. Creo que el PREPAP ya dijo que no le va a dar la confianza al señor Ánpero Flores Araos, y el Frente Amplio tampoco. UPP debe estar preocupada con la pregunta que has hecho en un momento. Hace un momento le has preguntado al señor Merino por el indulto a Antauro Humala y, digamos, que le ha sacado el poto a la jeringa, ¿no? No ha querido contestar respecto del asunto, lo cual es altamente preocupante. Y el señor Ánpero Flores Araos tampoco. Por lo tanto, en general, creo que hay una sensación en la cual no sé, creo que las fuerzas políticas del Congreso deben estar, me imagino, pensando en algún tipo de salida de esto, porque las marchas no van a parar, las marchas no van a parar. No es un asunto de falta de trabajo, no es un asunto de crisis sanitaria. Lo que está llevando a la gente a la calle es un problema de legitimidad democrática. Y si no lo entienden y si no quieren referirse al asunto y van a seguir intentando, con la creencia y con el disparate de que esto hay organizaciones subversivas internacionales que están montando esto, solamente están acelerando su caída. La marcha de hoy a las 2 de la tarde en el centro de Lima será aún más grande. La bicicleteada de mañana será aún más grande. Por cierto, el señor Antauro, el señor Antauro, se van pareciendo. El señor Antauro ha dicho que lo de la prohibición de los autos el domingo era ilógico, ¿no? No, más bien lo que han hecho es querer prohibir la bicicleteada que iba a ocurrir el domingo contra el gobierno de Manuel Berino y entonces han reincluido el domingo de carros para que no haya la bicicleteada. Creen que somos tontos. Ayer han intentado ver la ley de la SUNEDU a la hora que jugaba Perú. Realmente es creer que somos unos tontos hasta la caricatura, creer que podemos comernos todos esos cuentos. Alberto Vergara, ¿hasta qué punto acá hay un problema de cambio generacional que los que tenemos más edad no estamos percibiendo? Creo que ese es un punto básico, Fernando. Además de los últimos meses nos lo hemos pasado hablando del país formal y del país informal y creo que lo que surge acá es una división generacional muy importante. Un gobierno como este que representa, encarna a un país viejo, amargado, rancio, cerrado al mundo y las relaciones son más bien las de un Perú joven, alegre, abierto al mundo que no quieren un país de clientelismo, de impunidad, que quiere un país de igualdad ante la ley, aunque sea y que por lo tanto, y que van a ganar porque ¿quién crees que va a ganar? ¿Un gabinete de gente que no puede pronunciar la palabra Instagram? ¿O estos chicos en la calle que la socióloga Noelia Chávez ha dicho que son la generación del Bicentenario? Una última pregunta, por favor. ¿Qué impacto va a tener todo este proceso y esta crisis en las elecciones en curso que tanto el presidente como el primer ministro se han esforzado en ratificar en su calendario y en su transparencia? Bueno, yo creo que depende qué pase con este gobierno. Bueno, si me vino por la vía chavista, autoritaria de amedrentar a la sociedad, se lograse quedar en el poder, cosa que dudo que pueda quedarse a pura arbitrariedad y a pura represión, yo creo que la cancha está servida para, por ejemplo, alguien como Verónica Mendoza, que va a capitalizar el descontento en todo el Perú, porque, ojo, estas marchas que son históricas, Fernando, son históricas, me parece alucinante que ni Ante los Flores Salados ni Manuel Merino han referido a las dimensiones de estas marchas descentralizadas en los barrios del Perú, en todas las provincias del Perú, refugiando esto. Si lograsen quedarse en el poder desde la pura represión, creo que le están tendiendo la cancha a alguien como Verónica Mendoza, me parece. Si no se fueran, pues habrá que ver quién puede esto, cómo rearticula el tablero, y me imagino que alguien como Forsyth o Julio Guzmán, que han sido, me parece, no quisiera equivocarme, quienes han tenido una posición más clara contra el golpe, van a capitalizar, pero dependerá un poco de lo que veamos en las próximas semanas. Muchas gracias por sus análisis, señor Alberto Vergara, politólogo y profesor de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias, son las 10 en punto. Hasta aquí en Enfoque de los Sábados de RPP, La Voz del Perú, quédense, porque es el momento de hablar sobre temas espirituales y religiosos como el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Gracias. Gracias.